Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. En las primeras horas de este miércoles, una casa se prendió en llamas. Esto ocurrió en la segunda calle C, entre primera avenida y viavenida Chipilapa, en la vivienda cuya numeral 0-12. Es el bombero voluntario Rudy Cisneros quien nos amplía los detalles. Efectivamente, la cabina de la 44 compañía de bomberos voluntarios, con sede en Jalapa, ingresan diversas llamadas informándonos de un incendio estructural. A la llegada de nuestro personal se confirma que es un incendio declarado, por lo que se procede a destacar la unidad contra incendios 11-13. Tratando de sofocar las mismas llamas que consumían dicha propiedad, la cual se ubica sobre la segunda calle C y avenida Chipilapa, en la zona 1 del barrio La Esperanza. El propietario de la casa es de Telfina Sandoval Quirón. Se utiliza un aproximado de mil galones de agua para sofocar el mismo. Las tareas de descombramiento acaban de finalizar por personal bomberil. En el mismo participan un total de aproximadamente ocho bomberos. Las pérdidas se ascienden a un aproximado de mil doscientos cruzones, según información de los propietarios. ¿Cuál podría haber sido el origen del incendio? Aparentemente, hasta el momento se maneja la información que pudo haber sido un cortocircuito que causa dicho siniestro. ¿Cuántos galones de agua utilizaron para sofcarlo? Utilizaron alrededor de mil nueve galones de agua para poder sofcar las llamas de dicho siniestro.